El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza su primera gira internacional en Arabia Saudita y hizo un llamado a los países musulmanes a luchar contra el terror. En el segundo día de su primera gira internacional por Arabia Saudita, el presidente estadounidense Donald Trump pidió crear una coalición de naciones para eliminar el extremismo y aclaró que pueden contar con Estados Unidos. Trump hizo sus declaraciones ante 50 líderes de mayoría musulmana. Si escoges el camino del terror, tu vida será breve y tu alma será condenada, sentenció durante el encuentro. El presidente intenta un acercamiento con los países musulmanes, mientras Corea del Norte sigue su desafío con un nuevo ensayo de misiles. Es el octavo en lo que va del año. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el martes de urgencia para tratar el tema a petición de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.